Lágrimas Lloró cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto Nomás me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto Nomás me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cual es el odio ni por que causa me abandono Yo la quería más que a mi vida pero la ingrata me abandono Yo la quería más que a mi vida pero la ingrata me abandono ¡Gracias! Solo las copas son mi quebranto y un sentimiento me hace llorar En las cantinas está mi esperanza siempre borracho me han de encontrar En las cantinas está mi esperanza siempre borracho me han de encontrar Sigue tu paso no te detengas y de mi nombre te acordarás Cuando me busques y no me encuentres ahí con la misma la pagarás Cuando me busques y no me encuentres ahí con la misma la pagarás No me busques y no me encuentres ahí con la misma la pagarás Como esperanza siempre borracho me han de encontrar Al ser pego y no me encuentres ahí con que hasta que este pido No meJo imagined me un momento me mató Hoy no yo le no me encuentres en cualquier 더� consistney Gracias por ver el video.